La decisión favorable de la Suprema Corte de Justicia abre la puerta para que sin voto no hay dinero sea una realidad en todo el país, señaló el diputado independiente Pedro Kumamoto. Agregó que al quedar firme la reforma que disminuye financiamiento público local a partidos políticos en Jalisco, las demás entidades de la República que analizan reformas similares podrán aprobarlas sin temor a que sean impugnadas. Entonces la Suprema Corte le dice a estos tres partidos políticos, al Partido Verde, a Morena y a Abel Panal, sin voto no hay dinero es constitucional. Los estados de la República tienen la facultad de plantear cómo quieren darle los recursos a los partidos políticos con registro federal. Paola Flores Trujillo, coordinadora de la Red Nacional de Alianza Sin Voto No Hay Dinero, detalló que esta iniciativa ya fue presentada en cuatro congresos locales y en otros 23 está por presentarse. A partir de la Red de Sin Voto No Hay Dinero, una red de alianzas, que somos más de 120 organizaciones en 27 estados de la República, les queremos decir que estamos puestos, son ya cuatro estados en donde se ha presentado también la iniciativa, así como se hizo aquí en Jalisco, ya en varios estados de la República se presentó y pues bueno, una de las principales excusas que nos ponían es que estaba todavía la iniciativa de aquí de Jalisco, la Suprema Corte y que aún no se resolvía, ¿no? Kumamoto aseguró que esto es un freno a la bola de nieve en que se había convertido la entrega de dinero a los partidos políticos. Algo que es poderosísimo, se detiene por primera vez en muchos años, es tan danada de los partidos políticos de ir recibiendo cada vez más recursos económicos. Tendremos que recordar que con los recursos federales y los recursos federales y locales que este año se entregan a los partidos políticos o para el 2018 estamos hablando de una decena de miles de millones de pesos que se entregan a los partidos y precisamente por lo cual es tan importante que en este momento reflexionemos acerca de los recursos que se les entrega. El siguiente paso, aseguró, es buscar que se descongele la iniciativa que se presentó ante el Congreso de la Unión para que la fórmula de sin voto no hay dinero también se aplique a nivel federal. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Gracias. Gracias. Gracias.